El pasado 12 de mayo, el Centro de Estudios e Investigación en Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali, realizó el conversatorio Siglo XXI, donde presentó los resultados del proyecto de investigación Experiencias Colectivas de Autorepresentación Cultural a través del uso de tecnologías audiovisuales en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Este proyecto fue apoyado por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura en el marco del Plan Nacional Audiovisual. El objetivo principal de la investigación consistió en analizar algunas experiencias de sectores populares, comunidades o grupos de estos departamentos, que tienen como finalidad la autorrepresentación cultural, utilizando para ello las tecnologías audiovisuales. En la metodología se utilizaron técnicas de investigación como la localización y consulta de fuentes documentales, inventario de las organizaciones sociales que vinculan el medio audiovisual y caracterización de los tipos de usos sociales. Gracias. 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 Gracias.